de seguro te has preguntado cuáles son las mejores películas dominicanas o bueno cuáles son las más populares y créeme es una pregunta muy compleja porque hoy en la actualidad el cine dominicano tiene una gran gama de películas que van desde películas dramáticas, filmes de terror hasta puras comedias que nos hacen reír hasta las lágrimas pues acomódate bien y busca palomitas porque en esta entrega de dominica info les traigo las mejores películas de la república dominicana según dominica info parte 1 pero antes de empezar quiero pedirles que por favor se suscriban a este canal y que activen esta campanita para que cuando suba un nuevo vídeo les llegue una notificación también quiero pedirles que me sigan a través de mis redes sociales donde estoy muy activo cabe destacar que esta es una serie de vídeos donde hablaremos de las mejores películas por género es decir que en cada vídeo solamente se hablará de un solo tipo ya sea comedia drama ficción o romance etcétera bien una vez aclarado todo esto comencemos con el vídeo las mejores películas de comedia de la república dominicana número 10 mega diva la película narra la historia de luisa domínguez una joven universitaria de escasos recursos y novia de andrés un pariguayo afortunado luisa logra conseguir una media beca en una universidad de prestigio el choque social de la universidad de clase alta y su realidad en un barrio populoso comienza a generar conflictos y es cuando se deja mal influenciar y comienza a desarrollar su vida como toda una chapeadora hay perdón como toda una mega diva a su novia le están instalando doble línea internet y tarifa fija incluida es un combo que le llevaron sin lugar a dudas es una entrega que te hará reír desde principio a fin número 9 locas y atrapadas esta película nos presenta la historia de cinco mujeres de caminos distintos que se quedan atrapadas en un ascensor de una torre comercial recién abierta durante 12 horas tiempo en el cual comienzan a conocerse mediante relatos de sus respectivas vidas una película en la cual muchas mujeres se identifican y que te atrapa bien atrapado porque está llena de momentos muy cómicos número 8 cristiano de la secreta la película nos narra la historia de eddie un joven cristiano que ha seguido el evangelio de este niño y luego en su adultez se da cuenta que su religión le ha impedido disfrutar los placeres de la vida lo que lo lleva a tener una doble vida la de un santo de dios dentro de la iglesia y la de uno no tan santo fuera de ella protagonizada por Raymond Pozo como Eddie Nash Labogar como Débora Luis José Germán como Toñito y René Castillo como Papo Señor en un acto de fe voy a ofrendar todo lo que saque de mi bolsillo en este instante ¡Ey sataná! ¿Qué hablas doleres? Tú no eres fácil Aquí sí realmente está Dios Cristiano de la secreta es una película muy recordada en la sociedad dominicana por haber sacado a la luz la realidad de muchos cristianos Número 7 Santa Claus La película nos cuenta la historia de Nicolás un joven de barrio que pierde su trabajo en plena fecha navideña por lo cual su esposa decide separarse de él llevándose a su hija con ella esto lo obligará a buscar trabajo por sugerencia de su amigo Antonio Nicolás obtiene el empleo de Santa Claus en un centro comercial pero su vida cambia cuando encuentra por error un saco con dinero lo que le conducirá a muchos problemas Vamos Y los Santa Claus andan a esta hora en la calle No pero si tú quieres te ponemos de reno Total la mujer tuya ya te decoró la frente No te pongas así Antonio Una película ideal para verla con toda la familia y por supuesto explotarse de la risa Número 6 Ladrones a domicilio El protagonista de la película es Bruno un profesor universitario que ve derrumbado sus sueños cuando le informan que su hija no puede optar por una beca en la universidad donde labora esto lo obliga a buscar otro trabajo como chofer de un camión de valores pero lo que no sabe Bruno es que este empleo le traerá muchos problemas La historia es una sátira de lo que ocurre política y socialmente en el país Número 5 La Gonguna La película gira en torno a la Gonguna una pistola de calibre 22 que oculta una pesada historia esta pequeña arma va de mano en mano dejando a su lado una estela de mala suerte y episodios desgraciados marcados por tonos de humor negro ya sea por venganza por ambición por necesidad o simplemente por oportunismo todos los protagonistas están vinculados a esta arma lo que provocará un desastroso desenlace entre diversas personalidades sin lugar a dudas una película sin desperdicio que mezcla la acción con la comedia y refleja la realidad que vivimos mucho de los dominicanos de una manera diferente a lo que se ha mostrado en la gran pantalla Número 4 Lotto Man 1 Lotto Man cuenta la historia de Modesto y Manuel dos hermanos de crianza que cambian totalmente sus vidas al ganar el premio de 100 millones Modesto a pesar de contar con mayores conocimientos que Manuel se marea con los millones y se distancia de su familia creyendo pertenecer a la alta sociedad mientras que Manuel más apegado a sus orígenes y a sus verdaderos intereses tratará de convertirse en un próspero empresario una película para toda la familia con un mensaje increíble momentos muy emotivos y con un toque de comedia como lo saben hacer los reyes del humor Número 3 Sanky Panky esta película narra la historia de Genaro un joven humilde que desea salir de la pobreza al ver como le ha ido a su amigo Miguelito ve que la única salida es enamorar a una gringa y para ello recurre a un amigo suyo llamado Giuseppe que le consigue un trabajo en una zona turística del país es aquí donde conoce a Marta una joven extranjera Genaro tratará de mangar su visa con la ayuda de sus amigos Celo y Carlitos para así al fin salir de la pobreza es una comedia sin desperdicio de principio a fin con una trama que te atrapa desde que la ves y las ocurrencias de Fausto Mata y compañía hacen de esta película como una de las mejores del género de comedia Número 2 Nueva York esta película nos cuenta la historia de un hombre pobre muy querido en su barrio con el típico sueño americano de viajar a Nueva York todo para mejorar su situación económica una vez que logra llegar a los Estados Unidos se enfrentará de forma divertida con una nueva cultura y con los típicos obstáculos de un inmigrante ilegal Balbuena se dará cuenta que Estados Unidos no es como él lo imaginaba así que lidiará con todos sus problemas de una manera muy divertida ¿cuánto vas a estar en los Estados Unidos? no, no no, no no estoy trabajando aquí mi mi familia aquí mi familia en Manhattan Nueva York ¿es él con vos? ¿es él con tu amigo? no sé 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 next online una película que en la época que salió dejó huellas en la sociedad dominicana ya que refleja la verdad que pasa mucho de los inmigrantes dominicanos cuando viajan a otros países Nueva York es sin duda un clásico del cine dominicano y de su comedia considerada pionera en el cine dominicano número 1 Perico Ripiau Perico Ripiau nos cuenta la historia de tres hombres que fueron encarcelados por cometer delitos menores después de 7 años tienen la oportunidad de escapar utilizando como única armas una guira una tambora y un acordeón durante su viaje a casa se ven obligados a utilizar sus habilidades musicales para poder llegar a sus hogares y con su presencia demostrarles a sus familiares que están vivos algo que se convierte en un tedioso y gracioso viaje porque la misión era quemarle cuela esa madrugada porque al otro día era que venía el hombre a inaugurarla yo llegué al sitio mira así con toda mi normalidad mira mira tú me notas algo nervioso mira mira yo iba así así porque yo creo que nadie se está dando cuenta y llego yo mira pero no dime si tú me notas algo nervioso no 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 amigo amigo tenemos un jengibre que le pasa macho usted está como asustado al diablo cuida con eso está prendida está prendida pero que está prendida yo sé que está prendida coño pero que hacemos con esto tira esa vaina viva la revolución esta película aparte de ser una grandiosa comedia retrata la realidad política y social que se vivía en los 12 años de Balaguer sin lugar a dudas la mejor película de comedia que se ha producido en el país y lo digo a boca llena solo el hecho de tener el mérito de haber disparado de nuevo la industria del cine la convierte en la mejor y una de las películas más recordadas de todos los tiempos menciones honoríficas otras películas de comedias que merecen estar en este video son Un Lío en Dólares Lucky 7 El Perro de Silveria Tubérculo Gourmet y las partes restantes de Lotomán y Zanquipanqui los saludos de este video son para Alberto Durán Alfredo Hernández Happy War Merkis Robles Protector Urbano Jesús Valdés Si quieres que te salude ve a la caja de comentarios y comenta salúdame por favor Bueno esto fue DominiclaInfo hasta aquí el video si te gustó dale me gusta comentar que te pareció compartir para informar suscribirse para más si sigues aquí fue porque te gustó el video nos puedes ayudar dándonos ideas de que podemos hacer en el próximo video así que la caja de comentarios es tuya amigo y no te olvides de suscribirte no te olvides no te olvides de suscribirte